Bienvenidos mis amiguitos, me llamo Señora Drabkin y hoy vamos a leer un librito, espero que le gusten, se llama Buenas Noches Luna, escrito por Margaret Wise Brown. ¿Están listos? Aquí vamos. Buenas, en la gran habitación verde hay un teléfono y un globo rojo y un cuadro de una vaquita que salta sobre la luna. Y otro más con tres ositos sentaditos en sus sillas. Dos gatitos juguetones, dos calcetines y dos mitones. Y una casa de muñecas y un ratón que corretea. Y un cepillo y un gran peine y papilla en un tazón. Y una amable viejecita que teje muy calladita. Buenas noches, habitación. Buenas noches, luna. Buenas noches, vaquita que salta sobre la luna. Buenas noches, lamparita. Buenas noches, globo rojo. Buenas noches, tres ositos. Buenas noches, tres sillitas. Buenas noches, gatitos juguetones. Buenas noches, lindos mitones. Buenas noches, relojes. Buenas noches, calcetines. Buenas noches, casita. Buenas noches, ratoncito. Buenas noches, pine. Buenas noches, cepillo. Buenas noches, papilla. Buenas noches, papilla. Buenas noches, viejecita. Que tejes tan calladita. Buenas noches, estrellas. Buenas noches, cielo. Buenas noches, ruidos. Buenas noches, tierra. El fin. Buenas noches, tuve, 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 tuve,